y qué tal y bienvenidos al tercer vídeo tutorial del módulo 6 de nuestro curso spring en este bloque vamos a analizar el ejemplo spring mbc con internet es decir un proyecto web que trabaje con persistencia con internet y la idea acá es tener un mantenedor de producto que pueda listar agregar modificar eliminar productos bien veamos el ejemplo comenzando con spring mbc y vernet entonces a diferencia del de los proyectos anteriores con internet acá tenemos un proyecto web acá revisamos por ejemplo el pom con la dependencia web mbc y aparte orm y aparte spring context bien también está el web app con el web inf el web inf con todas las configuraciones el web xml que no tiene ningún cambio respecto a persistencia ya que eso depende más que nada del root context incluso el cel de context un contexto web que se mantiene independiente acá el componente scan apunta hacia controllers para diferenciar el contexto donde van a estar la clase controladora anotar con controller y en root context va a tener su propio component scan donde va a apuntar hacia models y van a estar todas las clases de lógica de negocio anotadas con repository y service y acá están los controladores entonces acá se mantiene por cada contexto ya sea serle context web su component scan y el root context su propio component scan entonces hay que diferenciar entre controladores anotado con controller y lógica de negocio en model anotado con service o repository y acá luego se importa hibernet ya que vamos a trabajar con hibernet y este archivo hibernet ya sería bastante similar a lo que analizamos en el ejemplo anterior por ejemplo al tiro vamos a importar el data source que es idéntico al anterior con las configuraciones de la conexión el hibernet va a contener el session factory que nos crea el objeto de sesión de hibernet acá tenemos la clase anotada producto con las propiedades luego tenemos el hibernet template que vamos a trabajar con hibernet template le asignamos el session factory para que pueda realizar las operaciones por debajo el transaction manager y luego tenemos acá el la sentencia o configuración que activa el manejo de transacciones mediante anotaciones con transactions entonces es bastante similar a lo que ya vimos en el ejemplo anterior en los videos anteriores entonces una configuración que es bastante sencilla y entre un proyecto consola y un proyecto web no varía mucho salvo que acá se agrega el contexto web con Spring MS bueno el controlador acá tenemos un controlador que se inyecta el service acá tenemos una clase service que la vamos a analizar se inyecta con autoguered el request mapping catálogo este sería el mapping de primer nivel que apunta hacia la clase controller luego tenemos los métodos handler para atender cada solicitud HTTP por ejemplo para listar que es del tipo get acá retornamos todos los productos en el model attribute productos por lo tanto al retornar esta lista de productos se va a almacenar en la vista con el nombre productos usando esta notación ya cosas que hemos visto en módulos anteriores lo mismo acá en setup form si viene el ID por defecto es cero si el ID viene es para modificar un producto entonces lo vamos a buscar a la base de datos si no retornamos un producto nuevo que sería para crear un nuevo producto con este método manejamos el formulario tanto para crear como para modificar luego acá el process submit ya con método post se encarga de recibir el objeto de comando lo valida si está todo bien lo va a guardar y lo va a persistir con Ibernet y lo va a guardar en la base de datos luego va a redirigir al listado eliminar obtiene el producto por el ID si es distinto de nulo lo eliminamos y se redirige al listado la validación es mediante anotaciones ya vimos acá que utilizamos valid y la clase producto que sería el objeto comando y también es el objeto de Ibernet tiene su regla de validación en este caso es un entity por lo tanto es un pojo una clase de Ibernet que está mapeada a la tabla productos esta anotación table la podemos omitir cuando la tabla se llama igual que la clase en este caso es diferente porque la tabla está en plural mientras que el nombre de la clase es singular luego tenemos la llave primaria la anotamos con ID luego implementamos con la anotación generate value la estrategia de generación identity por lo tanto va a ser incremental auto increment luego acá tenemos los atributos de la clase que están mapeados a la tabla por lo tanto son atributos persistentes en estos casos se omite la anotación column ya que el atributo de la clase se llama igual que el campo o la columna en la tabla de la base de datos luego tenemos los métodos getter y z y acá estamos implementando serializable ya que se guarda en la sección de Ibernet dentro de un contexto en un contexto de un servidor web un servidor de aplicaciones o un contenedor web como Tomcat entonces ahí es conveniente implementar para todas las clases de Ibernet y JPA que implementen serializable los dados se van a fijar acá acá tenemos dos implementaciones distintas pero estamos utilizando Ibernet template acá tenemos con session factory y con Ibernet template veamos session factory producto dado session factory le damos ese nombre al bin en la anotación repository se está declarando un bin de spring con anotación y al dado Ibernet template le vamos a dar otro nombre para diferenciar también con repository entonces estamos usando dos dados ambos implementan la interfaz producto dado pero se implementan de forma distinta uno con Ibernet template por lo tanto se inyecta el Ibernet template que está configurado en el acá en el application context Ibernet entonces se está inyectando el Ibernet template y implementamos el dado de forma muy sencilla simplemente un una línea por método y esa es la idea el delete el save buscar por id y buscar todo y tenemos otra opción para que vean la diferencia de implementar con session factory acá hay un poco más de trabajo aunque no es mucho más pero estamos trabajando ya con Ibernet un poco más nativo con create query luego se le invoca list para retornar el list a producto acá tenemos el fin por id o buscar por id que recibe por argumento el id del producto y se va a con el get en este caso es bastante similar a la implementación que da Ibernet template y lo mismo el save or update y el delete por ejemplo acá tenemos luego el service que está anotado con service y acá por lo general una clase service es una clase de servicio que puede contener uno o más clases dado en el fondo sirve como una fachada una fachada para acceder a distintos dados que tengamos dentro de nuestra aplicación entonces acá estamos inyectando con auto weird y qualifier le indicamos que nos inyecte el Ibernet template el dado Ibernet template por lo tanto si cambiamos acá a session factory en el qualifier nos va a inyectar el session factory y siempre el tipo de datos es el del interfaz el genérico que sea lo más desacoplado posible de una implementación concreta y acá simplemente manejamos las transacciones en el service entonces acá demarcamos mediante anotación el uso de transacciones entonces básicamente un service es una fachada para acceder a los dados también se reconoce como dado manager o administradores de dado y podemos tener varios dados dentro de una sola clase service bien el luego tenemos las vistas para el formulario y para el listado entonces formulario acá siempre utilizando html5 con bootstrap y acá tenemos el formulario el model atribut producto entonces nos vamos al producto controller acá está model atribut producto que es este es el método handler que muestra el formulario o lo carga entonces productos y acá están todos los input de cada uno de los elementos o campos de nuestro producto del tipo post y el action va a ser el mismo el mismo que el que la página donde se muestra el formulario form.htm form.htm uno atiende un request del tipo get que es para mostrar y el otro es del tipo post para procesar o recibir los datos del formulario y luego tenemos el listado que muestra y da también las opciones para editar y modificar con los distintos links ahora vamos a ejecutar entonces con maven install realizamos el target que se haya generado el el war y vamos a ejecutar en el servidor siguiente y finalizar que se haya y acá lo tenemos entonces acá tenemos el listado producto con las opciones para editar, eliminar un teclado, cantidad 4, valor 1000 crear producto entonces lo crea lo podemos modificar y lo podemos eliminar ok, y acá tenemos un ejemplo con un carro de compra es bastante parecido al que vimos recién pero tiene un carro de compra para que lo analicen y lo estudien está explicado en el workshop paso a paso luego tenemos acá con categorías por lo tanto hay una relación entre tablas por lo tanto eso también se traduce a clases entity un producto tiene una categoría una categoría puede tener muchos productos entonces acá tenemos el atributo categoría que es donde se hace la relación mientras que en tabla la relación es a través de la llave foránea entonces acá en producto para crear una relación con categoría por ejemplo sería many to one muchos productos una categoría y un producto va a tener una categoría una categoría luego tenemos el join column que va a ser la columna que hace la unión entre estas dos entidades esta columna sería categoría id en la tabla productos es decir en productos entonces categoría id sería la llave foránea hacia la tabla categoría luego tenemos categoría y bueno y acá no tenemos la relación inversa pero si queremos tener una relación inversa hacia producto habría que tener un list de producto acá un list que sería al revés one to many es decir una categoría muchos productos bien también lo pueden estudiar con más detalle en el en el workshop luego tenemos ivernet con daosupport en vez en vez de implementar con ivernet template o con session factory una tercera forma es crear una clase un dao que herede de ivernet daosupport ivernet daosupport por dentro va a trabajar con ivernet template de hecho como estamos heredando acá estamos utilizando el método get ivernet template que lo estamos heredando de daosupport al final y al cabo estamos trabajando con ivernet template mediante esta clase de spring daosupport prácticamente es exactamente lo mismo acá no se inyecta nada y tampoco está anotado con repositorio ya que se tiene que definir obligatoriamente en el xml ya que se le tiene que inyectar mediante xml el session factory por ejemplo acá en el ivernet vamos a definir nuestro bin producto dado acá nuestro producto dado y le estamos inyectando el session factory al atributo session factory por supuesto que este session factory lo estamos heredando es decir este atributo session factory lo estamos heredando del ivernet daosupport set session factory entonces acá cuando lo inyecta va a invocar este método set session factory va a pasar el session factory de ivernet y va a crear un ivernet template una instancia y le va a pasar el session factory al ivernet template acá crea el new ivernet template y recibe el session factory al final trabaja por debajo con el session factory sería otra forma de implementar de todas formas yo prefiero y me acomoda más implementar directamente el ivernet template inyectándolo porque de esa forma lo podemos anotar con repository y no es necesario tener que definir el producto dado en el xml pero todo lo demás es igual y por último para finalizar veamos el ejemplo con jpa también es bastante similar a lo que hemos visto con ivernet vamos a comenzar con lo que es similar que va a ser nuestra clase producto son las mismas anotaciones ya que son anotaciones propias de jpa entity table y acá tenemos la llave primaria en fin ya que ivernet y jpa trabajan muy parecido y de hecho ivernet cuando mapeamos con anotaciones utiliza la forma de mapear de jpa utiliza las anotaciones propias de jpa entonces todo lo que es mapping con anotaciones es idéntico luego tenemos el service que es igual service inyectamos producto dado que sería del tipo de la interfaz usamos también transactional obviamente lo que cambia es el dado jpa producto dado entonces acá en vez de inyectar con auto weirded acá inyectamos con persistence context que es una anotación para inyección de dependencia de la unidad de persistencia de jpa y acá inyectamos un entity manager a diferencia de inyectar un un sesión un objeto de sesión de ivernet entonces el entity manager equivale al sesión de ivernet create query y acá la consulta son también a nivel de objeto entity acá estamos consultando por la clase producto y que nos retorne el resultado list get result list a diferencia en el sesión con el sesión factory obteníamos la sesión actual de ivernet y también tenemos el método create query pero simplemente invocamos list y acá una pequeña una sutil diferencia es con get result list pero la forma de implementar es prácticamente igual acá es fint en ivernet es get acá es emerge que es para persistir o para actualizar y tenemos remove en vez de delete pero es prácticamente igual luego hay que tener en los recursos dentro de meta inf la unidad de persistencia de jpe entonces se crea un xml un persistence con la unidad de persistencia y le asignamos el nombre que queramos y esta unidad de persistencia es la que estamos inyectando acá el entity manager luego tenemos las configuraciones de spring que acá también varía un poco todo lo que es web absolutamente igual el root context es igual salvo que estamos importando acá en vez de ivernet jpa .qml le cambiamos el nombre acá también tenemos el component scan ya que la clase dao o repository la tiene que detectar spring y acá tenemos jpa y en vez del session factory acá tenemos el entity manager factory que sería para trabajar con jpa acá estamos trabajando con un contenedor local entity manager le pasamos el data source que es el mismo que hemos configurado en el proyecto de internet o jds ya que tanto como internet como jpa requieren el data source y una conexión a la base dato acá indicamos el proveedor o el adaptador con jpa podemos usar como proveedor internet o bien otro proveedor por ejemplo toplink o openjpa en fin hay distintos proveedores o implementaciones para trabajar con la especificación jpa la especificación jpa es una especificación y por lo tanto son una colección de interfaces y hay distintos proveedores que la implementan una de ellas es ivernet pero siempre trabajando por debajo para implementar el API de jpa y acá le indicamos la unidad de persistencia donde va a estar configurada acá tenemos bueno en ivernet jpa adapter que sería el proveedor especificamos la la base de datos y propiedades propiedades por ejemplo que muestre el sql esto sería como sería como el dialecto acá por ejemplo si nos vamos a a webinf en el webapp acá tenemos jdc properties y acá estamos con el jpa show sql true bueno esta es para la conexión jdc y acá tenemos el dialecto de ivernet y acá tenemos el dialecto para jpa hsql y eso serían los cambios la vista es lo mismo el controlador es igual no varía absolutamente en nada todo transparente es decir un cambio en el dado no afecta nada en el controlador ni mucho menos en la vista cambia la implementación nomás en la lógica de negocio en cómo vamos a trabajar con el acceso a datos ya sea con ivernet con jpa con jdbc y con ivernet podemos trabajar con ivernet template de forma manativa con session factory o heredando de la clase ivernet dao support en fin hay varias posibilidades bueno y siempre con jpa se trabaja de una sola forma que es la que está acá inyectando con persistent context el entity manager por lo tanto acá no hay ningún tipo de plantilla o template para jpa sino directamente con el entity manager bien creo que estamos ok con todo el pom en jpa ahí tenemos que bueno tener el ivernet core ya que es el proveedor de jpa estamos trabajando con jpa pero por debajo con ivernet que es una implementación para jpa y con el entity manager proveída por ivernet lo demás es lo mismo y llegamos hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros también tenemos un ejemplo con paginador para que lo revisen en fin les habló el profesor Andrés Andrés Guzmán hasta la próxima